Te amé Que sepas que fue a mi manera, como te amé Que fui en tu vida, no hay duda Una experiencia sincera, difícil, mi negra, que otro te dé Te enseñé de beso en beso, mi negra El camino a una caricia sincera Y de caricia en caricia naciera El amor que sin engaños me diera Pero fue fugaz, ya no volverá mi felicidad Pero fue fugaz, ya no volverá mi felicidad Fue a mi manera, como te amé Solo Dios sabe, ay mi negra, cuanto te amé Fue a mi manera, como te amé Solo Dios sabe, ay mi negra, cuanto te amé Pablo, Jorge y Diego, amigos del alma Te amé Te amé Te amé No te he podido olvidar, sería un mentiroso decir Y que olvide Todo lo que tú me diste En sueños y en brujos que yo llevaré Vivos prendidos del alma Esas cosas que me hicieron sentirme querido por una mujer Te enseñé de beso en beso, mi negra El camino a una caricia sincera Y de caricia en caricia naciera El amor que sin engaños me diera Pero fue fugaz, ya no volverá mi felicidad Pero fue fugaz, ya no volverá mi felicidad Fue a mi manera, como te amé Solo Dios sabe, ay mi negra, cuando te amé Fue a mi manera, como te amé Solo Dios sabe, ay mi negra, cuando te amé Fue a mi manera